¡Oy no más! ¡Y arriba Zacatecas! ¡Y arriba México! ¡Sí señor! ¡Y arriba! ¡Y arriba de mis abuelos! ¡Y arriba de mis andres de raza azteca! ¡Y la mujer que quiero de ser frieña! ¡Morena como la tierra de mi patria mexicana! ¡Y la mujer que quiero para adorarla! Tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana Porque soy como soy, puritito corazón 100% mexicano, maya chivanda, tequila y son Porque soy como soy, grito, perro y negrón 100% mexicano, maya chivanda, tequila y son Oh, yeah, 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 yeah Soy como el águila real que solita se mantiene Para más o menos para devorar con nuestro viento Soy de las peñas más altas donde me la guarda el viento Yo siempre derraba tanto que el hijo lo sostengo Y la mujer, que quiero de ser pireña Morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer, que quiero para adorarla Tiene que ser morena como la Virgen Guadalupana Porque soy como soy, puritito corazón 100% mexicano, maya chivanda, tequila y son Porque soy como soy, puritito corazón 100% mexicano, maya chivanda, tequila y son